¿Qué es la Dirección de Gestión del Medio Ambiente de la Alcaldía de Palmira? Desde la Dirección de Gestión del Medio Ambiente de la Alcaldía de Palmira, finalizamos con éxito la segunda jornada de sensibilización ambiental a predios rurales del municipio. En estos predios se están llegando acciones de conservación y por medio de estas estrategias estamos buscando brindarles herramientas, conocimientos técnicos para que sigan conservando los recursos naturales, especialmente el recurso hídrico de nuestro municipio. Esto no solamente es un logro de la administración municipal, de unos deberes que se deben hacer, sino que es un compromiso de todos. Porque a nosotros nos interesa que la población obtenga recursos económicos y beneficios por temas de conservación. Es decir, muchas veces la población tiene muchas restricciones en cuanto al uso de su predio porque es considerado como reserva natural y no tiene otras opciones. La idea es que nosotros podamos darle esa ayuda y ese beneficio económico que ayude al mantenimiento, al sostenimiento y a la conservación en su predio. Es muy gratificante estos espacios porque nos asociamos con los amigos, sobre los negocios verdes, sobre el cuidado de suelo, sobre el cuidado del medio ambiente, ya que estamos en el problema del calentamiento global. Y eso nos hace más conscientes de cuidar nuestra naturaleza. Le quiero agradecer a la alcaldía porque esto no se ha visto en este periodo. Desde hace tiempo tenemos el predio en la zona de La María y nunca hemos visto este espacios. Le agradecemos mucho a la alcaldía. ¡Suscríbete al canal!